Pequeños rebrotes de la variante delta del coronavirus han motivado restricciones aún mayores de las acostumbradas en China, sobre todo en Pekín, que se ha blindado para evitar riesgos con una importante cumbre del Partido Comunista a la vista y a menos de 100 días de los Juegos Olímpicos de invierno. La restrictiva política de tolerancia cero ante la COVID-19 adoptada por el gobierno chino sea visto reforzada con motivo del sexto plenario del XIX Comité Central del Partido Comunista de China, que acogerá la capital del país la semana que viene y al término de la cual quedarán menos de tres meses para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Así y con casi 800 nuevos contagios locales del coronavirus en 19 provincias desde mediados de octubre, las autoridades han decidido meter marcha atrás y han determinado cancelar actividades no esenciales como conciertos, cines y clases de yoga en la capital. Mientras que los establecimientos como supermercados, bares o restaurantes han vuelto a exigir el escaneo de códigos de reconocimiento rápido para facilitar el rastreo en caso de contagio. Sin embargo, en Pekín todavía no se ha recurrido al confinamiento prolongado y generalizado, como sí se ha aplicado en otras partes del país, que ha registrado rebrotes hasta el punto en el que las autoridades han recomendado a los ciudadanos que se aprovisionen para tener víveres y otros artículos de necesidad en casa en caso de tener que decretar uno. Todo esto en un momento en el que la capital china cuenta con medio centenar de casos activos, entre una población de unos 20 millones de personas, que ascienden a 1.129 infectados en todo el país, incluyendo los importados, es decir, los casos detectados en pasajeros procedentes del extranjero.